La Máquina Espía Tiene tan en secreto que nadie del gobierno admitirá ni siquiera que existe. Quien está dentro afirma extraoficialmente que Exelon es sinónimo de una asociación para compartir información, incluyendo a Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y está dirigido por la Agencia Nacional de Seguridad o NSA. Juntos realizan escuchas en todos los rincones del mundo. Pinchan teléfonos, faxes e e-mails. Incluso en transferencias de cajeros automáticos. En 2003, la víspera de la guerra de Irak, el secretario de Estado Colin Powell abrió una pequeña ventana al mundo a Exelon cuando acudió a la ONU para desvelar algunos de los secretos mejor guardados. Escuchas telefónicas como la siguiente entre dos militares iraquíes. Paule intentaba demostrar que el gobierno iraquí escondía armas nucleares. Pero al mismo tiempo se reconocía por primera vez que Estados Unidos realizaba escuchas a los militares iraquíes. Es probable que las llamadas mencionadas por Powell hayan llegado a través de Exelon. En este caso, de una sede británica especialmente bien situada para realizar escuchas de Medio Oriente. Exelon surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y el resto de aliados realizaron un trabajo conjunto para escuchar a escondidas a Japón, Alemania y a los otros enemigos de entonces y para intercambiar información sobre cómo violar códigos. Resultó un éxito. Estados Unidos descifró el código Purple de Japón muy complejo y los británicos, con la ayuda de los estadounidenses, violaron el código enigma de los alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, se quiso mantener esa destreza y esa capacidad. La relación se formalizó a través del acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido firmado en 1948. Los cinco países que participaron en este acuerdo Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Cánada acordaron compartir toda la información recabada por las respectivas agencias de inteligencia sobre el principal enemigo del momento, la Unión Soviética. Por aquel entonces, la Unión Soviética se había convertido en el principal objetivo durante más de 40 años hasta su desintegración. Estos cinco países se han reunido al menos una vez al año para fijar los objetivos en los que se quieren concentrar. Se divide en el mundo según quién pueda oír mejor cada zona. Gran Bretaña, por su situación geográfica, realiza mejor las escuchas de Europa. Australia escucha al sureste de Asia y al Pacífico. Canadá, por ejemplo, recoge la información que llega desde los polos. De esta forma, se dividen el mundo dependiendo de dónde les interesa más realizar las escuchas. A continuación, fijan qué es lo que quieren oír. A lo largo de los años se han centrado en las escuchas de comunicación de alta frecuencia, es decir, en señales emitidas por la radio y la televisión y captadas por grandes antenas. La NSA hizo un buen trabajo interceptando esta información. Era la principal forma de comunicación de los rusos. Así es como se comunicaba su ejército, la marina y su ejército del aire con las tropas. La NSA también recibió comunicación por microondas, señales que retransmitían miles de llamadas de teléfonos entre torres y hasta el espacio, donde un satélite las recibía. Colocaron estos enormes satélites en el espacio a 35.000 kilómetros e interceptaron las señales provenientes de Moscú o de Vladivostok como si estuvieran pinchando el teléfono. Cuando se empezaron a utilizar satélites para comunicaciones por voz en la década de los 70, el trabajo de la NSA se hizo mucho más fácil. Empezamos a recibir un gran número de comunicaciones por satélite. Recoger señales gracias a un satélite es como poner un recipiente enorme y dejar que caiga agua dentro. Dado que las señales del satélite cubren una zona muy amplia, lo único que tenía que hacer la NSA era construir su propia base al lado de la base comercial. Eso es lo que hicieron. Interceptaron y se encaramaron a la estación de comunicación comercial. Al final, la NSA y los socios con los que comparte datos, los SEAGIN, como se les conoce, implantaron estaciones base distribuidas por todo el mundo. De esta forma escuchaban a través de una pista comercial, incluyendo personas con estaciones en las sierras del norte de Inglaterra, una zona considerada la mayor estación de espionaje del mundo. Este sistema revolucionó en muchos aspectos nuestra forma de controlar a la Unión Soviética y a sus aliados. Podríamos oír cómo se comunicaban los agentes comisionados de los Urales con sus jefes de Moscú, hablando del número de tanques que estaba produciendo su planta, o de cuántos misiles intercontinentales mandarían asilos en el campo. Es decir, que fue la mejor forma de que la NSA y sus socios pudieran escuchar lo que estaba pasando en la Unión Soviética a un nivel muy profundo. Gracias a los nuevos puestos de escucha, se disparó el volumen de información. Hoy en día los sistemas modernos funcionan como una especie de aspiradora, en el sentido de que interceptan una gran cantidad de comunicaciones. Y el siguiente paso es intentar analizar en qué pueden resultar interesantes, lo que es relevante y lo que es baja. Por eso se desarrolló en la década de los 70 el software denominado Exelon, que intercambiaba fácilmente este tipo de señales de información entre aliados. La selección la realizan ordenadores, bien por palabra clave, por reconocimiento de voz, de frase o de número. Y estas selecciones la realizan los ordenadores. Cada país señalaría las palabras clave que le indicaría al sistema el tipo de comunicación que le interesa. De esta forma, puede que en Australia estuvieran interesados en las conversaciones sobre la venta de armas de Indonesia. Los británicos podrían interesarse por cuestiones de desarrollo de política argentina sobre las Maldivas. E incluso pueden comunicarles a sus estaciones base in situ que buscan cualquier comunicación que contenga determinadas palabras que reflejen esos intereses. Con el transcurso de los años, la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos evolucionó hasta convertirse casi en un estado conocido coloquialmente como Exelon. La sede de la NSA, conocida como Crypto City en Fort Meade, Maryland, se convirtió en su capital. Aquí es donde se reciben, se descodifican y se analizan las señales de información de todo el mundo. La única forma de entrar en este edificio custodiado por perros guardianes y por una alambrada es a través de un puesto de seguridad. Los empleados no se llevan las llaves de la oficina, se la cambian todos los días y no pueden encender directamente sus ordenadores por la mañana. Se ve que el círculo rojo vino alrededor de mi cara que indicó que encontró la cara. Esto lo realiza una de esas empresas que hacen máscaras para Hollywood. Se han empleado una serie de técnicas especiales para ajustar el color y generar un material muy similar a la piel humana. Ahora utilizamos al falso Dave que entre y que intente acceder al sistema. Se ve claramente que ha reconocido al falso Dave como una cara. Ha puesto el círculo rojo alrededor de su cara pero no se pone verde y reconoce que el falso Dave no es el Dave de verdad. Estamos en el epicentro de la agencia. Una sala tan secreta que solo se permitió una vez el acceso a los periodistas antes del 11 de septiembre. Ni siquiera ese día se permitió la entrada de micrófonos y se encendieron las luces para avisar a todo el mundo de que habían violado el santuario. En este centro continuado de operaciones se filtran todas las comunicaciones diarias los siete días de la semana a tiempo real. Sinceramente es como si la información nos llegara directamente desde las fuentes. Esta conversación, por ejemplo, se mantuvo en 2001 entre los soldados de artillería preparados para derribar un avión estadounidense que custodiaban la zona de Irak por la que no podían pasar aviones. Centrar la atención en estas comunicaciones es una tarea muy compleja. El director de la NSA es el único que sabe lo difícil que es, pero no lo dice. El tamaño real, en términos de gente y de presupuesto, son datos confidenciales. Pero puedo darte un dato aproximado. Hay miles de personas implicadas y miles de millones de dólares de presupuesto. Actualmente el número de militares y de civiles es muy similar. Y eso es la NSA. Nadie sabe cuántos miles de personas trabajan para los socios de Exelon. Son datos confidenciales, pero incluso con todas estas personas no deja de ser una labor de enormes proporciones. El problema es que hay una cantidad enorme de información. Un puesto de escucha, por ejemplo en Inglaterra, recaba cerca de dos millones de unidades de información por hora, que es una cantidad enorme. Para la NSA y para sus socios, uno de sus últimos objetivos principales ha sido filtrar toda esa información para centrarse en la guerra contra el terror. Según numerosos expertos, gracias a las señales de información en lo referente a la guerra contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos intenta seguir la pista día tras día a los responsables, atraparles y llevarles ante la justicia. No obstante, hasta ahora, el éxito de Exelon en la lucha contra el terror ha sido parcial. Nunca se recibió ninguna indicación de las primeras bombas en el World Trade Center. Nunca se recibió ninguna indicación sobre el ataque al coal de Estados Unidos ni sobre las torres Cobar en Arabia Saudí. Tampoco se sabía nada del ataque a las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. Por último, nunca se supo nada del ataque del 11 de septiembre. ¿Cómo puede hacer frente Exelon a los nuevos retos de la guerra contra el terror? Durante más de 50 años, la NSA y sus socios de Exelon son considerados los mejores del mundo del espionaje en señales de información. Durante la Guerra Fría, la NSA tuvo mucho éxito porque nos permitió observar de cerca a la Unión Soviética. En cuanto despegaba un avión de cualquier base militar de la Unión Soviética, no llegaba la información. En cuanto un barco o un submarino salían de puerto, Estados Unidos los sabía. Pero estos éxitos nunca se tradujeron en un éxito en la guerra contra el terrorismo. Al Qaeda era todo lo que no era la Unión Soviética. Por encima de todo, no era un objetivo fijo. La gente se movía entre países por todo el mundo. Estaban un día en un sitio y el día siguiente en otro. No usaban las mismas comunicaciones. Utilizaban un teléfono satélite en un sitio o un teléfono móvil en otro o también una línea LAN. Utilizaban e-mails anónimos, servidores. Y de esta forma, de repente, la vida se hizo mucho más difícil para la NSA. La NSA empezó a seguir la pista a Al Qaeda a principios de la década de los 90, pero no tuvo mucho éxito hasta 1996. Entonces, Osama Bin Laden se trasladó a Afganistán, donde solo podía comunicarse con el mundo exterior a través de teléfonos por satélite. En cuanto Osama Bin Laden empezó a utilizar este teléfono, la NSA empezó a interceptar sus llamadas. Empezó a utilizar un servicio conocido como Inmark, un servicio por satélite utilizado en barcos y por exploradores en zonas apartadas. Solía utilizar este teléfono y la NSA solía intervenirlo. Averiguamos el número de teléfono de Osama Bin Laden y también los de sus cómplices más expertos, algunos de los cuales tenían su sede en Afganistán, pero también había algunos en Gran Bretaña o Yemen. Y al averiguar quiénes eran sus principales lugartenientes y sus teléfonos, logramos controlar sus comunicaciones durante la mayor parte de finales de los 90. Entre 1996 y 1998 la NSA escuchó más de 2.000 horas de llamadas desde este número. Durante los dos años que estuvimos controlando las comunicaciones por satélite de Osama Bin Laden, utilizamos esas conversaciones y las de otros líderes de Al Qaeda para frustrar numerosos ataques terroristas en el extranjero. Según Nye, tan solo en 1998 estas conversaciones se han decidido Red 원 en el extranjero en la sociedad